Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Antes que nada, por favor, denle me gusta a mi video para poder llegar a más personas. Se expulsan de Guatemala peligroso pandillero salvadoreño. El pandillero fue capturado en México y luego trasladado a Guatemala. El peligroso pandillero salvadoreño Gerardo Antonio Cruz García alias Vampirín de 30 años. Fue entregado a las autoridades salvadoreñas luego de ser capturado por autoridades mexicanas. Y ser enviado a Guatemala desde donde pasó a El Salvador. El sujeto es acusado de ser miembro de la pandilla Barrio 18 y además tiene una orden de captura vigente. Por el delito de homicidio agravado de acuerdo con la información oficial a orden de captura de Vampirín. Fue girada por un juzgado de Cojutepeque, Cuscatlán, desde 21 de agosto del año 2019. De igual forma posee antecedentes penales de 2012 y 2013. Por los delitos de agrupaciones ilícitas y posesión y tenencia de armas respectivamente. Como pueden ver amigos y amigas se están expulsando a estos pandilleros de otros países. En México los expulsan para Guatemala y de Guatemala para El Salvador. No van a permitir que sus países se llenen de extorsionistas y asesinos. La mayoría de los pandilleros que vivían aquí en El Salvador están emigrando para Honduras. Ese es el único país que no entrega a estos delincuentes. Voy a seguir con más información amigos y amigas. Capturan rápidamente a 5 MS que mataron a una persona en la madrugada. Todo aquel que no respete la vida de otros salvadoreños será perseguido por la justicia. Rápidamente fueron capturados 5 terroristas de la Mara Salvatrucha MC-13. En la madrugada de este martes acabaron con la vida de una persona informó el ministro de justicia Gustavo Villatoro. Se trata de Edwin Ulises Centino Rivera alias Chechenga, Ernesto Alexander Rivera alias Seco, Jaime Antonio Arteaga Centino alias Tres Dedos, Eric Balmore Chávez Serrano alias Mañas, y Walter Vladimir Rivera López alias Avatar tras el reporte de un homicidio ocurrido esta madrugada en Sonsonate. Nuestros equipos de inteligencia, investigación y territorio de la Policía Nacional Civil han capturado a los 5 responsables, publicó en sus redes sociales el ministro de justicia la noche del martes. Villatoro aseguró que estos sujetos deberán pagar en prisión por el delito de homicidio agravado. Y también por ser miembros activos de la MC-13, todo aquel que no respete la vida de otro salvadoreño, será perseguido por la justicia, sepan que nos encargaremos de hacer justicia y de que paguen conforme a la ley, concluyó Villatoro. Primero se creía que estos pandilleros eran quienes le habían quitado la vida al agricultor. Después en otras noticias se confirmó que estos pandilleros habían matado a un mecánico. Es por esta razón que la policía actuó rápido para capturar a estos delincuentes. A veces son pandilleros los que se esconden en esos talleres mecánicos. Es posible que los capturados le quitaron la vida a un rival, todavía no se sabe. Aunque estos mareros le quiten la vida a personas inocentes o tal vez a otros pandilleros, siempre van a ser perseguidos por la justicia y capturados inmediatamente. Así como son también perseguidos los de la Sombra Negra y otros grupos de exterminio que hay aquí en El Salvador. Voy a seguir con otra noticia amigos y amigas. Marero de la MS le quita la vida al repartidor de Uber Eats y lo deja en la basura en Estados Unidos. Como es la naturaleza de todos los pandilleros, solo hacerle daño a los demás y la solución de ellos siempre será robarle la vida a los demás. En Florida, Estados Unidos, un pandillero de la MS-13 le quitó la vida a un repartidor de Uber Eats. Hasta el momento se desconocen los motivos. Este criminal asesinó a la víctima y luego lo desmembró para echarlo en bolsas de basura y dejarlo tirado. Pero las investigaciones de las autoridades dieron con el paradero de él. El criminal ha sido identificado como Oscar Solís Jr. Las autoridades de los Estados Unidos informaron que este criminal había salido de prisión el pasado enero. Salió de la cárcel solo a hacer daño. Gran ejemplo para que todos los criminales que se encuentran en seco no vuelvan a salir nunca más de prisión. Es por esta razón que el presidente Nayib Bukele está recapturando a estos psicópatas aquí en El Salvador. No quiere que salgan a las calles a seguir matando salvadoreños como hizo este delincuente. Los pandilleros nunca entienden son enfermos mentales aunque pasen años encerrados en la cárcel. Es por eso que a estos criminales les están negando la libertad aquí en El Salvador. A muchos los están acusando de agrupaciones ilícitas para que paguen todo lo que hicieron aquí en El Salvador. Muchos de estos asesinos han venido deportados de Estados Unidos donde los han acusado de homicidio agravado. Mucha seguir con más información de lo que está pasando en El Salvador amigos y amigas. FGR Operativo deja la captura de 26 pandilleros del barrio 18 que operaban en la libertad. FGR Operativo deja la captura de 26 pandilleros del barrio 18 que operaban en la libertad. Gracias a las herramientas otorgadas por el régimen de excepción 26 pandilleros del barrio 18 que operaban en el departamento de la libertad. Fueron arrestados la mañana del jueves tras un operativo ejecutado por la Fiscalía General de la República FGR y la Policía Nacional Civil. A madrugada del jueves gracias a las herramientas otorgadas por el régimen de excepción. La FGR en coordinación con la Policía Nacional Civil han logrado la captura de 26 pandilleros del barrio 18 que operan en la libertad aseguró la FGR según las investigaciones. Los detenidos pertenecen a la tribu Lourdes del barrio 18 que mantenían en zozobra a los habitantes de Vía Lourdes y Campos Verdes del municipio de Colón. Durante el procedimiento se realizaron 43 allanamientos a 53 personas. Se permitieron ubicar a estos terroristas la Fiscalía detalló que han incautado celulares, dinero en efectivo, motocicletas, documentación entre otros. Las investigaciones contra esta estructura iniciaron este año gracias a múltiples denuncias de la ciudadanía. Todos eran procesados por agrupaciones ilícitas expresó la Fiscalía. Otra barba de pandilleros que capturaron esta mañana aquí en El Salvador. La Fiscalía General de la República sigue girando las órdenes de captura. La Policía Nacional Civil se está encargando de capturar a todos estos mareros. Son órdenes del presidente Nayib Bukele de limpiar el salvador de estos asesinos. La misión del gobierno de Bukele es acabar con todos estos psicópatas estén donde estén. La Fiscalía General de la República ya no es la misma de antes, ya no hay mañosos ni corruptos. La Policía Nacional Civil y también en la Fuerza Armada ya no dejan infiltrarse a pandilleros. Así como están logrando hacer redadas de pandilleros porque nadie les avisa cuando van a llegar. Hasta aquí las noticias, muchas gracias por ver mi video amigos y amigas.